En este vídeo te traigo 5 cosas que si Xbox las copia se convertiría en la plataforma de gaming perfecta. En el puesto número 5 tenemos los juegos single player y es que si comparamos el catálogo actual de Xbox contra el de Playstation o Nintendo, vemos que todavía la marca verde tiene algo de déficit en los juegos single player, sobre todo tiene juegos multijugador y empieza a darse cuenta con juegos como Starfield o Hellblade 2 que serán juegos single player. Puede que en un futuro tengan algún modo online, pero principalmente están enfocados a ese mundo single player que a día de hoy Playstation y Nintendo le sacan bastante ventaja a Xbox. Así que como puesto número 5, Xbox tiene que seguir sumando los juegos single player. En el puesto número 4, una portátil de Xbox. Me muero de ganas por ver algún día un dispositivo portátil o una consola portátil de Xbox. Sí que es cierto que a día de hoy tenemos la nube, tenemos xCloud y eso es algo de portátil, pero a mí me encantaría ver una Nintendo Switch o una PSP de la marca verde. Nunca la hemos tenido y creo que sería un gran acierto, por ejemplo, para poder jugar todos nuestros títulos de Xbox Game Pass y los que tengamos comprados en nuestra biblioteca digital. Me gustaría ver en comentarios si a ti también te encantaría y te ilusionaría un montón tener una videoconsola portátil de Xbox. En el puesto número 3 te traigo algo en lo que Playstation a mi juicio son los número 1 y estoy hablando del marketing y la comunicación. Cada vez que tenemos un nuevo título de Playstation, cada vez que tenemos alguna novedad de Playstation Plus o de algún tipo de hardware, parece que se para el mundo cuando Playstation lo anuncia. Aquí Xbox va aprendiendo poco a poco y lo está haciendo, por ejemplo, muy bien con el lanzamiento de Starfield, pero aún así Playstation le saca muchísima ventaja. Nintendo también lo hace muy bien en este apartado, pero no lo hace de una forma tan abismal como lo hace Playstation. Por ejemplo, recuerdo todo el marketing que se hizo alrededor de God of War Ragnarok y parecía que era el juego del siglo. Es un gran juego, pero es que Playstation te lo vende como si fuera el juego del siglo. En esto creo que Xbox tiene muchísimo margen de maniobra, también hay que decir que en Estados Unidos es donde focalizan gran parte de su marketing, pero aquí en Europa y en el resto del mundo deberían de hacer el mismo esfuerzo que hace Playstation, puesto que puedes tener los mejores productos, puedes tener los mejores juegos y los mejores servicios, pero si tu audiencia no lo conoce o los clientes potenciales lo desconocen, puede que no lo llegues a vender como podrías llegar a venderlo. En el puesto número 2, y que es algo que a mí siempre me ha fastidiado un poco de Xbox, y es el tema de la planificación de los lanzamientos. El ejemplo más representativo que podemos tener acerca de este tema ha sido el año 2022 para Xbox. Sí que es cierto que tuvimos juegos, tuvimos juegos como Pentimen, pero no llegamos a tener ningún título AAA. Ahora de repente en 2023 vamos a tener bastantes juegos, en 2021 también fue así, pero es que en 2020 nos pasó algo muy parecido, así que creo que Xbox tiene que aprender a planificar muchísimo mejor el calendario de sus lanzamientos. Creo que en esto podría dar bastantes clases Nintendo. Nintendo con Nintendo Switch. Todos los años de existencia de Nintendo Switch hemos tenido grandes títulos y muy bien planificados, así que creo que aquí Xbox tiene también muchísimo margen de maniobra y creo que deben de mejorar esto. No me gusta un año plagado de lanzamientos y tampoco me gusta un año vacío, me gusta un punto intermedio y un equilibrio para que todos nos podamos organizar las horas de juego. Seguro que muchos estéis pensando que se me olvida algo, y no se me olvida, es el top 1, el DualSense. Creo que aquí Xbox, incluso Phil Spencer, llegó a decir que le encantaría tener un mando como el DualSense en la plataforma de Xbox, y aquí habrá mucha gente con la guerrita de consolas diciéndome que por qué tenemos que tener en Xbox un mando como el DualSense. Y no estoy hablando realmente de eso, sino que estoy hablando de incorporar determinadas funciones al mando de Xbox. Por ejemplo, a mí me encantaría tener la vibración que tenemos en el DualSense, pues también tenerla en el mando de Xbox. O qué me dices, por ejemplo, también de tener el micrófono incorporado o el altavoz incorporado. Son cosas que molan, son cosas que ayudan a tener una mayor inmersión, y también, por ejemplo, el tema de los gatillos adaptativos. Si está bien integrado en determinados videojuegos, como por ejemplo podría ser Yes of War, pues la verdad es que nos daría una nueva inmersión y un poquito más de realidad y de meternos dentro del videojuego. A mí son cosas que me gustan muchísimo del DualSense, y que me encantaría tener en el mando actual de Xbox todas estas funciones incorporadas. Bien, hasta aquí mi top 5 cosas que debería copiar Xbox de la competencia. Me gustaría leer en comentarios tu top 5 y que me digas si estás de acuerdo con mi top 5 o no y qué cosas te gustaría ver en Xbox de Nintendo o de PlayStation.